Amigos y amigas, un placer enorme de saludarlos en diferentes partes del mundo. Pues hoy nos encontramos en el bello municipio de San Marcos, Ocotepec, en el marco de sus fiestas patronales. Pues hoy hemos decidido venir a compartir un rico cóctel con nuestro compañero Alejandro. Es uno de los comunicadores, animadores, una persona muy destacada dentro de la sociedad sanmarqueña. Alejandro, buenos días. ¿Cómo apareció? ¿Qué tal? Buenos días, Nabucito. Gracias a todas las personas que miran el mochilero a nivel nacional como a nivel mundial. Un gusto saludarles en esta bonita y preciosa mañana, ¿verdad? Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes, como siempre, dándole gracias a Dios en primer lugar, porque si no fuera por él, pues nosotros no estuviéramos acá en este mundo. Ahí para todas las personas, pues, invitarles para que siempre miren el mochilero 1413, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar en YouTube y también en Instagram, en Facebook y todas las redes sociales. Así que saluditos cordiales y bienvenidos. Muchas gracias a nuestro buen amigo Alejandro Regalado, que por cierto, allá en los años, él fue el manager, el manager de lo que era la radio, ¿verdad? Así que verdaderamente, saludos y bendiciones. Bueno, y es así como nosotros hemos estado aquí en el Parque Central de San Marcos, Ocotepeque, en el marco de sus fiestas patronales, miren. Así que aquí tenemos a la Guardia de Seguridad, miren. Qué bonito que en el Parque Central uno puede andar tranquilo, ¿verdad? Miren, hasta un niño le trajo ahí comida, miren. Qué bien, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Ahí tenemos. ¿Qué vende hoy, niña? Ah, usted está mintiendo también. Qué lindo lo que está mintiendo, miren. Óigame, pero ¿por qué no se pone allá, mi niña? Sí, allá vemos también a otro amigo que está precisamente, bueno. La verdad es que estamos muy contentos en el marco de las fiestas patronales de San Marcos, Ocotepeque. Y qué bonito bailar, ¿verdad? Así que allá vemos a Víctor. ¡Ey! Ahí está Víctor, miren. ¿Qué tal Víctor, cómo estás? No, no, aquí estamos motivando la veria, la veria patronal. Bueno, ya vete y le dieron permiso, ¿qué? Sí, le dieron permiso. A veras. Saludos, Víctor, Manuel. Encantado, oiga. Excelente. Bueno, gracias. Miren, la verdad es que muy motivados. Hoy, en el marco de su veria patronal, vamos a saludar al amigo allá, al amigo reportero, hola. Así que nosotros contentos, especialmente en nuestra feria patronal. Un saludito, Tabito, para los amigos que nos ven a través del Mochilero 1413, uno de los periodistas, presentadores, reporteros, camarógrafos, editores. ¿Cómo es, Tabito? ¿Qué tal? Muchas gracias, Naúl. Gracias al Mochilero 1413. Bueno, yo aquí en San Marcos, Cortepeque, está de feria patronal, y es por ello que estamos dando cobertura a diversidad de actividades que encierra nuestra querida feria, al patrón San Marcos Evangelista. Así es, mucho gusto, ya nos vamos a tomar un café, mi querido amigo, vamos a finalizar. Así es, gracias, Naúl, y ya sabes, estamos a la orden. Eso es para disfrutar nuestra feria patronal, así que verdaderamente, pues, contentos. Y que sigan ustedes disfrutando. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl. Gracias, Naúl.